Esta mañana he ido a ver una exposición en Salamanca y me gustaría destacar las siguientes cosas. Lo primero de todo, como buen zamorano que soy, me encontré con esta escultura de Baltasar Lowe. Esta otra de metal me gustó mucho su composición. A continuación podemos ver una de bronce que, efectivamente, está firmada por Dalí. La que podemos ver ahora es del gran escultor Oteiza y estas cabezas hiperrealistas son de Antonio López. Podéis encontrar esto y más en la Fundación 1-2 Forum en la avenida Alfonso IX de León, cerca del Corte Inglés.